Hola, mi nombre es Ismael Santos, soy el responsable de las actividades de mindfulness en GoFit y estoy aquí hoy para un poco poder transmitiros qué es lo que esta práctica de mindfulness puede aportar a cada uno de vosotros en una situación como la que estamos viviendo. Como primera cosa, os invito a todos aquellos que comencéis a ver este vídeo de simplemente cerrar los ojos durante unos instantes y adoptar una postura en una silla, en el sillón de casa o en la esterilla cerrando los ojos lenta y suavemente comenzando a adoptar una postura en la cual os sintáis cómodos y que a la vez tengáis sensación de presencia intentando que la columna vertebral esté lo más recta posible, pero sin sentirla rígida relajando el gesto de la cara relajando los hombros notando una ligera apertura del pecho apoyando las manos donde te sea más cómodo o bien sobre los muslos, las rodillas o bien una sobre otra en el regazo realizando ahora tres inhalaciones profundas por la nariz y exhalando el aire por la boca y exhalando los dos Comenzando a tomar conciencia de los pensamientos que tengas en este momento, toda la actividad mental. Comenzando a tomar conciencia de los pensamientos que tengas en este momento. Comenzando a tomar conciencia de los pensamientos que tengas en este momento. Comenzando a tomar conciencia de los pensamientos que tengas en este momento. Comenzando a tomar conciencia de los pensamientos que tengas en este momento. Comenzando a tomar conciencia de los pensamientos que tengas en este momento. Todos esos pensamientos, emociones, sensaciones que tengas en este momento. Y llevando ahora la atención a la respiración. Comenzando a tomar conciencia de los pensamientos que tengas en este momento. Comenzando a tomar conciencia de los pensamientos que tengas en este momento. Y simplemente comenzando a tomar conciencia de los pensamientos que tengas en este momento. Y simplemente comenzando a observar la entrada y salida del aire del cuerpo. Comenzando a tomar conciencia de los pensamientos que tengas en este momento. Comenzando a tomar conciencia de los pensamientos que tengas en este momento. Comenzando a tomar conciencia de los pensamientos que tengas en este momento. Comenzando a tomar conciencia de los pensamientos que tengas en este momento. Comenzando a tomar conciencia de los pensamientos que tengas en este momento. Comenzando a tomar conciencia de los pensamientos que tengas en este momento. Comenzando a tomar conciencia de los pensamientos que tengas en este momento. Comenzando a tomar conciencia de los pensamientos que tengas en este momento. Comenzando a tomar conciencia de los pensamientos que tengas en este momento. aceptándolas como parte de la experiencia de este momento y dejando de nuevo que la atención repose tranquila y serenamente en la respiración. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nuestra capacidad de tener perspectiva y de crear espacio y de entrar en contacto con cada momento de la vida nos da la oportunidad de agradecer todo lo que tenemos, es decir, de expresar nuestra gratitud, especialmente importante en momentos como éste. Darnos cuenta de todo lo que tenemos. de todas las personas que nos rodean, los seres queridos, y de expresar desde lo más profundo del corazón todo ello. Por último, la práctica de mindfulness nos permite también dentro de, mejor dicho, desde ese espacio que vamos creando dentro de nosotros poder expresar compasión. Compasión por uno mismo, compasión por los demás, compasión entendida no como lástima, no como pena por lo que está sucediendo, ni por uno mismo ni por los demás, sino como la capacidad de aliviar el sufrimiento propio y el sufrimiento de los demás en situaciones difíciles como esta. Os animo a través de la aplicación de GoFit, que podáis ir escuchando, ir practicando todas las distintas prácticas, para poder ir poco a poco creando este espacio que os permita tener perspectiva, que os permita responder de una manera ecuánime y no reaccionar, que os permita sentir gratitud y compasión en vuestra vida. ¡Gracias!